Muy buenas tardes amigos, hace un par de días no más se pronunciaba que los transportistas estaban de acuerdo con el gobierno nacional porque ellos iban a recibir de cualquier manera parte de subsidios, pero eran todos los transportistas o todos los taxistas? Por supuesto que no, eso era algo imposible y ante esto transportistas anuncian un paro nacional para el 16 y 17 de julio del 2024 Pero cuál es el contexto de todo esto? Creo que es fácil intuir, pero a continuación les quiero dejar las palabras de los transportistas, los dirigentes de ellos que no están de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno de Daniel Novoa Antes de ponerles este video amigos recuerden suscribirse y seguirme que es totalmente gratis, veamos Tenemos que trabajar y exigir que se trabaje un plan de seguridad, serio, y esto es simplemente sentándonos en una mesa para poder hacerlo Pero esas mesas no son las que hoy día están, no nos están garantizando lo que nosotros pensábamos Yo creo compañero que en honor, señor presidente, en honor a las vidas caídas, a las personas que han muerto, que han fallecido sean usuarios, sean transportistas, sean choferes profesionales Hay que guardarles un luto, hay que apagar los motores No se puede seguir trabajando en estas condiciones Y eso es lo que FENACOPIL hoy por hoy ha decidido Mientras estamos en la mesa diciendo cuáles son nuestros problemas, nuestra gente está muriendo en las noches Nuestra gente está siendo perseguida, interceptada Y lógicamente, las valijas a un lado, los usuarios asaltados, las unidades destrozadas Y más allá, señores, hasta las vidas se pierden Esto no puede seguir aquí en este país, esté pasando ¿Cuál es el resultado? ¿Quién quiere viajar? Hoy por hoy, esta es una grave situación Es una crisis que está atravesando el país Compañeros, y no podemos continuar El segundo punto, el económico Estamos atravesando estos duros momentos ¿Y cuál es la compensación, compañero? Para el transportista, para el que invierte La política de los últimos gobiernos Desde Lenin Moreno Derogó El subsidio a los combustibles Tuvimos que ponerlos al frente sin convocar a paro ¿Para qué? Para que piensen en una política Un poco más aterrizada ¿Cuántas consecuencias en esa Gran jornada? Y sin embargo Subieron Subieron el diésel Subieron el combustible Mes a mes Hasta 1.90 Llegó el diésel Que es nuestro principal producto Pregunto ¿Dónde está ese dinero De la subida del combustible? ¿Acaso fueron a pagar bonos De grandes empresarios Que compran fuera Los bonos Del estado ecuatoriano? Y es que este clamor de justicia en Ecuador Se ha empoderado de todos los gremios sociales Las asociaciones Tiendas El comercio en general Porque la situación se salió de control hace mucho tiempo Pero sobre todo Los índices de seguridad No son como los que dice el gobierno de Daniel Novoa Con él Usando su palabra Que él dice Que hay menos cafeteos Que hay menos personas que desaparecen Que estamos mejor ahora Sin embargo Las cifras oficiales Revelan Todo lo contrario Estimados amigos Y creo que en Guayaquil Las personas que viven cerca de ciertos lugares Efectivamente podrán ver personas vestidas de blanco Levantando lastimosamente personas que no tienen Donde reposar en paz Pero resulta que ahora todo esto Se está trasladando Ya no solamente a la población civil Sino también a los policías Y por eso quiero ponerle a continuación las palabras Del general Víctor Arauz Señor presidente Daniel Novoa ¿Hasta cuándo siguen muriendo policías a manos de los delincuentes? ¿Hasta cuándo siguen muriendo personas inocentes en las calles? Porque usted no fue capaz de cumplir sus promesas En campaña dijo que en seis meses Bajaría a la mitad los homicidios Y que en un año ya no tendríamos más asesinatos Lamentablemente el Ecuador creyó Todas sus mentiras Y hoy estamos sufriendo las consecuencias El poder que usted ostenta Es solo un permiso que le dio el pueblo Para que pueda ejecutar Todas las acciones necesarias En beneficio y seguridad de ese pueblo No es un juguete Para que un niño engreído y mentiroso De riendas sueltas A sus caprichos y disparates Su plan Fénix y usted Resultaron ser más falsos Que un billete de tres dólares Hay que derogar la ley del uso progresivo de la fuerza Dar de baja a un delincuente armado No es violar sus derechos Al contrario Es defender el derecho a la vida De los ciudadanos atacados por ellos Lo cual debería ser la principal prioridad Del gobierno nacional Que la policía nacional dispare a matar Si es necesario a cualquier delincuente Que tenga un arma en su mano Verá que con los primeros abatidos Esto empieza a componerse Evidentemente Parece que tener corazón de guerrero Y no alma de cartón Saltando y modelando en redes sociales No se va a componer el país Teje la muchachada presidente Y póngase a trabajar por el bienestar de todos Y no solo por los negocios familiares Que la gente sigue muriendo en las calles Mientras que usted Se la pasa bailando en su TikTok Esa es la realidad Que está carriando nuestro país Y no parece que vaya a cambiar nada Hasta un próximo gobierno O al menos Esa es la fe que tienen muchos ecuatorianos Que ya termina rápido este gobierno Porque en pocas palabras Estamos peor que con Guillermo Lazo Y como parte final Para que ustedes vean Que este problema No solamente es Enseguridad Resulta que la justicia ecuatoriana De cierta manera También está En una trifulca inmensa Mientras ellos Disputan Sus peleas políticas El Ecuador Está sin armas Y sin nada Ni cómo defenderse Augusto Verduga Da detalles De lo que está ocurriendo En el CPCSS Veamos Espero que se rectifique Y se actúe en el marco Del derecho y la ley Que no se trampeen Los concursos Es la exigencia Que siempre hemos venido Nosotros defendiendo Con mucho ahínco Que los concursos Sean garantía de transparencia Que los concursos Sean céleres y rápidos También Pero que sean Sobre todo transparentes La rectificación Para que cambie ¿Qué exactamente doctor? Se tomó una decisión El día lunes Sobre la designación Del vocal presidente O presidenta Del consejo De la judicatura Del Ecuador Lo que se va a tratar hoy Es una reconsideración Que ha presentado La consejera Saltos Para ver si es que Existe la posibilidad De revertir Esta decisión Del pleno Del consejo De participación Para saber Si es que Se cuenta o no Con los cinco votos Que establece El reglamento De sesiones del consejo ¿Hay posibilidad De revocar La designación Del viernes? Hay la posibilidad Por supuesto ¿Y por qué van a revocar? Porque nos parece Que todo ha sido Todo ha sido turbio No ha sido transparente Es público notorio Una declaración Que tuvo la consejera Bonifaz De haberle impedido La consignación De su voto A pesar de que Ya hubo muchas Otras ocasiones En las que En este cuerpo colegiado A pesar de que Un consejero No pudo estar presente Al inicio de la sesión Se le consigna su voto ¿Por qué la discriminación? ¿Por qué hacer la diferencia Entre unos casos y otros? Nos parece que esto Tiene que ver Obviamente con Un interés directo En designar No de forma tan transparente La presidenta Del consejo De la judicatura Consejero Usted había dicho En una semana Que no le permitieron Principalizar para el día de hoy ¿Qué pasa con el interés directo? Bueno, yo me he cogido Como por derecho me corresponde Hice uso de una licencia Por paternidad Penosamente he tenido Que interrumpir Esa licencia Por estos hechos públicos Y notorios Que realmente son bochornosos Y entonces he estado acá Para cumplir también Con mi deber patrio De poder dejar Cocinado mi voto Y también mi motivación Sobre quién creo yo Que debería ser la persona Idónea A la altura de ese cargo ¿Y a su criterio ¿Cuál es? Le voy a dar Mi voto razonado Motivado en la sesión Así que esperenlo Con mucha Son tres los apirantes Efectivamente Tres los apirantes Porque es un proceso Por ternas Que envía a la Corte Nacional De Justicia ¿Podría la Que fue designada Volver a participar Para esta Designada Una vez que le rebote ¿Podría volver a participar Con aspiraciones A la presidencia Del Consejo De la Judicatura? A ver La terna no se ha devuelto No es que la señora Dunia La segunda la terna Ya no está dentro del proceso Siguen manteniéndose Los tres nombres Que envió la terna A la Corte Nacional De Justicia Y lo que se va a resolver El día de hoy Es que si esa designación Que fue la segunda la terna Que tuvo apenas tres votos De siete miembros De este cuerpo colegiado Va a mantenerse o no Eso es lo que se va a decir El día de hoy Ahora señor ¿Cómo ha venido Activándose o trabajando El Consejo De Participación Ciudadana Y ha dejado O deja mucho ¿Por qué como consejero Del Consejo Póngase la mano En el pecho Y en la fricción Y diríamos ¿Qué está pasando Internamente? Bueno lo he venido diciendo Siempre ejercitando La honestidad Lo he dicho No es la primera vez Que lo digo Lo he dicho ya muchas veces Atrás Nosotros estamos Bregando por la transparencia Por tus obras los conoceréis Dice un pasaje bíblico ¿Verdad? Entonces vayan a la mereteca Revisen cuáles han sido Las actuaciones De cada uno de los consejeros Y saquen sus conclusiones Nosotros estamos aquí Para defender Primero la democracia El interior de este cuerpo colegiado Y la transparencia En los procesos de designación de autoridades De momento esto ha sido todo Y más tarde Nos estamos viendo Con más información Suscríbase Y active la campana De notificaciones